Y nos vamos a ir con nuestra unidad móvil junto a Rubén Quispe para conocer de una inauguración, una casa del adolescente. Rubén, a ver, cuéntanos por favor, cómo funciona, de qué trata. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Es así, Priscila, nos encontramos en este espacio que a partir de la fecha se da por inaugurado, es la casa del adolescente. Y nos acostamos con la responsable, doña Elizabeth Machigado. Doña Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, la cobertura. Hemos inaugurado ya la casa del adolescente, que es para chicos de 13 a 19 años, donde vamos a dar talleres, y eso es lo que te voy a ir contando. A ver, ¿qué es lo que vamos a tener? En esta sala, por ejemplo, donde se va a hacer clases de cómics y de arteterapia, todo el tema de dibujos va a ser en esta sala que estamos pasando. Esta es la sala de yoga creativa, donde aquí vamos a trabajar, vamos a aprender a meditar, vamos a aprender a conocernos y a calmar un poco nuestras emociones, ¿no? Tenemos varias salas que van de acuerdo a los talleres con los que vamos a tener. A ver, si podemos pasar por esta, esta sala, ¿qué va a tener esta sala? Esta sala es la de apoyo pedagógico, es donde aquí queremos que vengan a hacer tareas los chicos, hacer tareas y trabajos. Esto va a estar abierto prácticamente martes y jueves toda la mañana y lunes, miércoles y viernes toda la tarde. ¿Cuál es el objetivo de habilitar esta casa del adolescente? Que los adolescentes tengan un lugar donde puedan tener talleres, sobre todo los adolescentes que de repente sufren violencia en su casa, en el colegio, en otro espacio, que tengan un lugar que los acoja, que los escuche, que ellos puedan sanar sus heridas emocionales a través del arte, la música, la pintura. Y también un vacío que hay a veces es que los papás trabajan todo el día y tienen que los chicos hacer sus tareas. Por eso es que estamos así abriendo este espacio pedagógico, ¿no? Va a haber arte, batucada, cómics, teatro, yoga, defensa personal y protección personal también. Exactamente, esos son los talleres, pero también tenemos todo lo que son las charlas, las charlas que van a ser para los adolescentes y también para los adultos, para los padres y madres de familia y para los tutores, profesores también, ¿no? Más que todo este espacio para estas vacaciones que ya se vengan. Exactamente, queremos que vengan los que están de vacaciones e inscribirse. A partir del 3 toda la semana vamos a inscribir en horario partido y las clases vamos a empezar el lunes 10. ¿Esta apertura es bajo la Fundación Gizaui? Gizuno, la Fundación Gizuno de Samuel Doría Medina, sí. Él es el que está apoyando la apertura de la casa, ¿no? Bueno, invitamos a toda la población para que venga... Bueno, invitamos a los adolescentes. A ti que me estás escuchando, ven a la casa. Hay talleres, vamos a tener talleres, vamos a tener charlas, vamos a hacer grupo, van a conocer más gente. Y vamos a tener apoyo psicológico cuando lo necesiten ustedes y sus familias, ¿no? Muchas gracias, Priscila. Si tienes alguna consulta de esta apertura de la casa del adolescente. No, Clara, la información, Rubén, es una muy buena opción para los chicos donde va a haber talleres, va a haber psicólogos, psicólogas que van a poder orientar a los jóvenes. Van a aprender diferentes disciplinas, en un lugar muy bonito para esta edad que es difícil. Así que la invitación para que la gente pueda disfrutar también de esta nueva casa de los adolescentes.